Esto es Noticias Siglo TV. Iniciando con la información, vuelca tráiler que transportaba embutidos en Matamoros, Coahuila. La rapiña no se hizo esperar. La mañana de este miércoles, un camión que transportaba embutidos se volteó en la carretera Torreón San Pedro, a la altura del ejido Escuadrón 201 de Matamoros. El tráiler que quedó dentro del canal de riego venía de la ciudad de Chihuahua y tenía como destino la ciudad de Piedras Negras. De acuerdo con el chofer, al tomar la curva perdió el control debido a que algo se le atravesó, derrapando 20 metros hasta caer al canal. Lugareños y personas que iban de paso aprovecharon para hacer rapiña con lo que se transportaba. Con operativos dan ultimátum a automovilistas que no han pagado sus derechos vehiculares en Coahuila. El administrador fiscal general del estado de Coahuila, Roberto Díaz García, dijo que seguirán los operativos de información mediante volenteo para los conductores que no han pagado los derechos vehiculares ni han realizado el canje de placas 2016-2018. Esta medida es antes de que se generalice el retiro de vehículos pues en marzo se terminó el plazo para cubrir los adeudos sin multas ni recargos. Informó que de un padrón de 750.000 vehículos ya pagaron 472.000 carros. Hasta ahora se han retirado de circulación 250.000 unidades en todo el estado. La totalidad de los vehículos de procedencia extranjera asegurados son 550 vehículos en todo el estado y admitió que los cobros que fija el SAT por la internación de estas unidades al país son elevados. Dueños de carros chocolates decomisados en Coahuila esperan que se les sean devueltos. A poco más de un año del decomiso de sus vehículos agremiados a Conapafa esperan la devolución de sus unidades, tras realizar el trámite de revocación ante el Servicio de Administración Tributaria del estado de Coahuila. Jesús Barrios, líder de la organización, informó que de los más de 200 vehículos decomisados en toda la entidad en el 2015, 35 de ellos son agremiados a la Conapafa, mismos que iniciaron con su trámite de revocación. Los solicitantes fueron sujetos a una serie de trámites para comprobar que no cuentan con los recursos, para saltar las multas aplicadas y para probar que los vehículos son parte de sus herramientas para laborar. Las iglesias en Torreón ya realizaron su declaración anual ante Hacienda. Como cualquier persona moral, la diócesis de Torreón y las diferentes parroquias han realizado su declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria. En ellas se informa tanto de sus ingresos y egresos realizados durante un año fiscal. Tal declaración fue realizada desde el mes de marzo y no es una obligación reciente, asegura el vicario general de la diócesis de Torreón, José Luis Escamilla. Y es que asegura que desde 1993 se tiene realizando tal obligación, una vez que el gobierno federal reconoció a las asociaciones religiosas y les dio personalidad jurídica. Y en los deportes, Chivas buscaría renovar con Matías Almeida. Pese a que Matías Almeida tiene un año más de contrato con el Guadalajara, el presidente deportivo de este club, Jaime Ordiales, expresó el deseo de ambas partes por extender la relación laboral. Agregó que será Jorge Vergara quien tenga la última palabra, pero hay intenciones de que permanezca al mando del rebaño y que la cúpula le ofrezca una extensión de contrato. Esta y más información la encuentro en la edición impresa del Siglo de Torreón. Hasta pronto.